por desgracia hoy en el primer tiempo tuvimos varias opciones de goles recibimos el gol y no tuvimos la reacción creo que es algo que a lo mejor nos está afectando desde el punto de vista psicológico y la segunda parte creo que fue un partido muy malo por parte de nosotros tan simple como eso en relación a la reacción de la gente yo ahí con la gente no me puedo meter ellos pueden opinar lo que quieren y todo esto a lo mejor las decisiones como siempre estamos dispuestos con la directiva buscamos como siempre ser un equipo agresivo que pueda agradar a su gente hoy utilizamos a todos los jugadores que venían de la selección tuvimos un equipo muy ofensivo tuvimos varias oportunidades en la primera parte donde Jota hizo muy buena participación y desde luego después nos descontrolamos no tuvimos reacción perdimos la confianza y esto lógicamente que nos trajo como consecuencia series de equivocaciones que a lo mejor nos han costado muchísimo bueno primero siento impotencia porque el equipo no está respondiendo y a consecuencia de esto es la reacción de la gente entonces la gente podrá opinar lo que ellos quieran pero a mí me interesa más el esquema el funcionamiento y que no se da o que no se dio en este encuentro lo hemos hecho muy bien en algunos otros y bueno yo creo que los mismos jugadores se sienten presionados por todo este tipo de situaciones y reacciones que se tienen incluso en contra de algunos jugadores que se han hecho